¿Cómo están amigos? Les habla Mexico Electro trayéndoles un nuevo beat review de otra figura de Star Wars Flag. Chingado, chinga la madre. Están con madre estas pinches figuras. Yo le quería hacerme de una porque pues te haces de una y luego oye que haces de una chingona vamos por otra y de repente ya tienes una madre. Pero pues pinche jazgo. Nos entregamos un buen material y este cabrón es la mamada. La verdad quien no conozca a Darth Vader ha vivido bajo de una piedra toda su pinche vida. Darth Vader es y siempre fue la mamada. Este wey no es imbécil de Hayden Christensen. Esa es una pendejada. Lo que era Darth Vader es la imagen clásica de villanos en los ochentas, los que crecimos en los ochentas. No puedes evitar recordar a este cabrón y como la imagen del mal y la madre y pues es todo unir con un personaje del pop que es imprescindible en tu pinche colección. Darth Vader es y siempre va a ser la total mamada. Vamos a ajustar un poquito de luz porque está muy negro el wey y este pues no queremos que se pierda ningún detalle. Pero bueno, ya mucho pinche pedo. Esto que me va a llevar a Darth Vader a dar la vuelta yo al espacio y la chingada. Pero es que no puedo evitarlo. La figura está muy buena. Está exquisita y está llena de muy buenos detalles. Este es el primer Darth Vader que tengo y ha habido muchas versiones por ahí. Pero pues yo no creo que necesiten ningún otro. Está muy bien diseñado este cabrón. Pero bueno, vamos a darle paso por ahí a la figura. Vamos a ver los detalles. Como puedes ver, Darth Vader tiene, 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 tiene tela. Mira ahí es, ve la banda de envergadura de este pinche wey. Es una mamada. Se me cayó el cabrón. Es una mamada este wey. Está hecho con mucho, tiene mucho, mucho cuidado en todo su diseño y demás. Tiene por aquí también esta parte. Y todo esto también está diseñado como el vinil ese que se arrugaba a lo largo del cuerpo y la madre. Tiene por ahí la cadenita esa de metal donde está unida su capa. Y está lleno de detalles. Vamos a hacerles una. Ahí es la, la consola que tenía ahí. Que parece un pinche Magnavox o un Atari 2600. Y pues por ahí tiene buenos detalles de pintura. Ahí se ve la cadenita. Tiene estas partes en, en, en sus lados. No sé si ahí tenía un pinche, una bocina o algo. No sé si de ahí salía la pinche voz del wey. Pero, pues es así como se veía tal cual en la, en la película, ¿no? Y digo, pasando por el detalle ahí de sus botas. No, es una mamá. Este Darth Vader al chile es una real mamá. Tienes que hacerte este wey a como del lugar. Vamos a ir para atrás. Y luego siguiendo hablando con este wey, pues viene con su lightsaber. Vamos a quitarse el wey de la mano. La mamá quiere soltar. Tontalo, cabrón. Este es el lightsaber con el que viene el wey. Y, digo, se le puede quitar por ahí la, la hoja de, de plasma, ¿no? Por si no sabes, es plasma. Esta madre no es láser. Entonces, este, este es el mango con el que viene. El mango es una, una evolución de la espada que traía Anakin. Digo, es, es la misma. Solo que tiene por ahí detalles en negro. Y, digo, la verdad, se me hace que se ve bien este pedo. Le pones por ahí, tiene un pequeño agujero y le pones el mango. Lo único que no me gusta del lightsaber es que se me hace que el, que el mango está muy, muy corto, ¿no? Porque el mango típicamente, digo, si tú agarras un lightsaber, es de 30 centímetros. Y ahí se me hace que está un poco corto. Entonces, eso sí, pues no, no me gustó, ¿no? Pero bueno, no, no, no es el fin del mundo. No se ve terriblemente mal ni nada. Ahora, eh, quitando este pedo. El güey tiene un chingazo de puntos de articulación. Está muy bien articulado también para acabarla de chingar. Mira, tiene un pollo en la cabeza de muy buen rango de movimiento, pues sería uno. Luego tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Mira nada más ese movimiento. Poca madre, puede dar mejor rodillazos que deshaga del güey. Veintiuno, 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 veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y un puntos de articulación. Está totalmente articulado el güey. Y puedes hacer las posas que se te den tu chingada ganas o tropedón. Ahora vamos a hacerle suma a su cara. Vamos a ver, eso es que se pare. Lo único que no me gusta es que se batalla un poco para que se pare el güey. Vamos a hacerle suma al rostro del Darth Vader. Velo, 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 casi, casi puedes escucharlo en tu mente que se está ahogando. Como siempre se ahogaba el pinche cabrón. Es algo que se me hizo siempre una mamada que el güey, este, vamos un poquito para atrás. El güey controlaba la fuerza y la chingada y la madre. Y nunca se quitó esa mía, no conocía estas pendejadas. Venga, no tenía que hacer eso, cabrón. Y quizá no hubiéramos oído su pinche respiración pendeja, pero bueno. Es icónica la respiración. Y por si fuera poco, este pedo, mía, vamos a hacer un zoom. El güey le puedes quitar el casco, es una mamada. Y no creas que está bien pinche el detalle. Está poca madre la pinche carga de abajo. Entonces el güey le quitas el casco, así como va a salir. Y está la cara del Darth Vader original. La verdad estaba temiendo que los pendejos fueran a poner al Hayden Christensen. Pero no, este es el Darth Vader original. Y vamos a ver, ahí está saliendo mucha luz. Ahí se ven todos los detalles mecánicos que tenía el güey ahí en la parte de abajo. Se ve ahí donde está quemado y la chingada. Y se ve ahí la cara que sigue buscando el Obi-Wan por haberlo dejado inservible. No, pero está, está muy, muy bien diseñado este güey. Vamos a verlo para atrás. Lo atañando un poquito ahí con la luz. Muy bien. Vamos a ver por qué. Lo atañando con la pinche luz. Bueno. Ahora, esta parte también, si tú decías que, oye, pero es que el casco estaba dividido en dos partes. Y algo que he visto que no hace la gran mayoría de los reviewers es que este pedo lo puedes quitar, mira. Y está también la parte primera del casco. Si tú te fijas, cuando Luke le quita el casco a este güey, primero le quita esta parte y luego le quita esta cosa. Entonces esto también está presente en la figura. Y pues es un detalle que también era innecesario, pero pues se les agradece, ¿no? Entonces está, está poca madre. Este güey es otro pinche pedo. Vamos a poner el casco. Ya para cerrar el pinche video. Vamos a armarlo bien al güey para que salga bien. Este, vamos a ponerlo ahí. Y le ponemos un lightsaber. Y antes de... Vamos a acomodar un poco esto. Antes de cerrar el video, vamos a ver de qué tamaño es el güey. El güey es el tamaño 6 pulgadas standard. Ahí está con Han Solo de la misma serie. Si te fijas, están perfectamente a escala. Se ven muy bien. Y pues en vista de la escala que manejan de 6 pulgadas, pues el güey convive perfectamente con tus otras figuras de 6 pulgadas. Aquí está el buen esqueletro de Moto Classics. Mi esqueletro es el chimuelo chingado. No lo he reparado ese pedo. Pero se ven con madre. Se ven con madre. Ya nomás me falta conseguirme. Para tener todos mis villanos me falta el Moonrise de los Thunder Classics. Todavía no había una buena oferta, pero también lo quiero tener. Y un buen Cobra Commander. Estoy pensando seriamente en hacerme un custom por ahí que se dio el Jio Sigma 6. Para tener a mis villanos ochenteros. Entonces vamos a quitar a este cabrón. Y ya finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no a esta belleza de pinche figura. La verdad el punto está bien pendejo. O sea, no he estado más que alabando la pinche figura desde que comenzó el pinche video. Así que al Chile ve por él, haz lo que tengas que hacer. Ve por este pinche Darth Vader. Tiene que estar en tu colección. Es la mamá de Darth Vader. La verdad que no le gusta Darth Vader. Es que se vaya a chingar. Es el mejor villano que tuvimos en los ochentas. E inmediatamente se recuerda todo lo que fue toda esa época perfecta en los ochentas. Entonces, sí, al Chile ve por él. Es la mamá. Es uno de los mejores Darth Vaders. Todo el mundo lo dice. Y la verdad no te hace justicia sino hasta que lo tienes en tus manos y empiezas por allá a manipularlo. Entonces, sin más por el momento, te saludo Mexico Lecter. Seguimos con mucho más material. Cambio y fuera.